¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitas y monites de mi corazón. Voy a estar respondiendo las preguntas que me dejaron en mi cuenta de Instagram. Por si todavía no me sigues, te invito a que me sigas. También voy a estar respondiendo varias preguntas individualmente por TikTok, así que no te despegues. Todas estas preguntas son referentes a mi embarazo. Vamos a empezar con arroba somagela. Es que a veces tienen unos arrobas que no entiendo, pero en su Instagram dice que se llama Val, así que te voy a decir Val. Tienes muchas preguntas, me encanta. Voy a hacer como 100 preguntas en 5 minutos. ¿Es un embarazo riesgoso? Gracias a Dios, no. ¿Ya tienes el hospital? Más o menos. Es el que me otorga la EPS. La EPS tiene varias opciones y pues yo escogí ya uno. ¿Es difícil elegir el nombre? Pues si cuentas con el papá es súper difícil porque tienen que ponerse de acuerdo los dos. Para algunas parejas es más fácil, para otras es más difícil. Para mí no fue tan difícil porque yo ya tenía los nombres reclaritos en mi cabeza. ¿Vas a hacer baby shower? Voy a hacer 3. Camila, ¿cómo le contaste a tus papás? Oh my God. Un saludito hermoso para ti, mi Cam y que siempre estás pendiente. O sea, ustedes pensarán que uno no tiene en cuenta a la gente que les sigue, pero yo las tengo a todas en cuenta. Todos y todas. Y los amo con todo mi corazón a cada uno de ustedes. ¡Los amo! A los dos les conté el mismo día en un restaurante, aunque no fue al mismo tiempo. Primero le conté a mi mamá y luego le conté a mi papá, pero fue exactamente el mismo día. Es que primero estaba almorzando con mi mamá y luego llegó mi papá a almorzar. Camila me vuelve a preguntar, ¿a quién crees que se va a aparecer? La verdad no tengo ni idea. El físico no es algo que me parezca tan importante. Sin embargo, desearía muchísimo que tuviera mis ojos. Si no tiene mis ojos, no importa. Igual amor es lo que hay para ese bebecito. Arroba Nat Pulido me pregunta, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que serías mamá? ¿Te dieron síntomas? Sí, me dieron síntomas. Ya estoy preparando un video para hablar sobre eso. Que casi nadie cuenta. Entré en una etapa de shock porque no tenía ningún sentimiento. No estaba ni asustada, ni con ganas de llorar, ni estaba feliz. Estaba como sin sentimientos. Como no sé qué hacer. Estoy indecisa. Necesito que alguien me diga cómo sentirme. Algo así me pasó porque yo estaba como, ¿qué? ¿Esto es real? Como que no aterrizaba la noticia. Eso me duró más o menos dos semanas. Viviana Moscoso me pregunta, ¿parto por cesárea o natural? A mí me encantaría que fuera por natural. Pero eso no se sabe sino hasta el momento del parto. Igual te hacen como un preparto. Te hacen una preparación y te van indicando cómo va a ser la vuelta. Arroba YoSoyLaPeriodista. Un hermoso saludito para ti. Mi Kate Bella. Mi pregunta es, ¿cómo será la crianza? Ya que sé que tuvimos una manera de crianza parecida. Y me refiero a corregir al bebé. Eres la mejor. ¡Mua, preciosa! Tú eres la mejor. Como lo he publicado en varios videos y en varias historias, yo soy muy, muy encaminada a la crianza respetuosa. Sé que va a ser algo muy retador para mí porque va a poner a prueba mi tolerancia. Pero yo en verdad quisiera tener una crianza con tolerancia cero para los golpes. No quiero que haya violencia. No quiero que hayan gritos. Quiero que exista una crianza con límites. Con comunicación. Con muchísimo amor. Arroba Yo45. Sobre tu embarazo, ¿en algún momento consideraste el aborto? La verdad es que sí. Lo consideré porque siempre es una opción que ha estado en mi cabeza. Yo quiero y soy pro-aborto y pienso que siempre deberías tener esa opción de la interrupción voluntaria del embarazo. Tienes la opción de ser una mamá, tienes la opción de darlo en adopción o tienes la opción de hacer una interrupción. Y tienes más opciones, por supuesto. Arroba Mari Witch me pregunta, ¿en verdad la mayoría de personas cuando les contaste el embarazo no te creyeron? En serio. Y sobre todo por mi barriga. Me voy a poner de pie. ¿Ustedes me ven así? Normal. Y acá, ahora sí se ve la barriga. Perdón, sí se ve un poquito burros. Pero esta barriga... ¡No estaba! Llevo seis meses. Esta es una barriga de seis meses. Parece una barriga más, no sé, chiquita. Entonces, como no me veían con barriga, decían, eso es mentira. Pero yo cogía, les mostraba las ecografías, el sonidito de su corazoncito. Igual, pues uno no va a jugar con estas cosas, a menos que sea una broma para YouTube. Arroba Heidi me pregunta, ¿a los cuántos meses te enteraste que estabas embarazada? Ya llevaba cuatro semanas de embarazo cuando me enteré. Cabe aclarar que estas semanas de embarazo no se cuentan desde el día en que estuvo la fecundación, sino se cuentan unos días antes. Arroba Natalia me pregunta, ¿qué es lo que más te emociona de la maternidad? Bueno, la verdad es que me parece como muy emocionante el hecho de poder tener a tu bebé en los brazos como una persona tan indefensa, como tan tierna, cogerle esas manitas, esos piecitos, esa naricita. Como que tengo muchísimas ganas de sentirlo, de alzarlo, eso me emociona muchísimo. Todo ese proceso de cuando es un bebecito me parece lo más tierno que hay en la vida. Estoy como ultra ansiosa por sentir eso. Y lo otro que me emociona, yo no sé por qué ustedes me van a decir que yo soy una mujer muy rara, pero yo tengo unas ganas de ayudarle a hacer tareas. Una cosa loca, estoy como, quiero enseñarle a leer, quiero leer con él, quiero empezar a hacer dibujitos, manualidades, como que ahí voy a sacar a mi niña interior. Porque yo desaproveché un montón toda la parte de la educación y el colegio y yo estoy súper ansiosa por hacer eso. Arroba Lina M. Loaiza me pregunta, es un poco imprudente, pero tengo la duda si el papá de tu hijo es actualmente tu pareja. No te preocupes, muchísimas gracias por ser tan respetuosa con tu pregunta y de hecho es algo que mucha gente tiene la duda. Es una de las preguntas más repetidas y la verdad es que no. Pero él me apoya muchísimo, o sea, somos así ultra unidos con esto del embarazo, hay muchísimo apoyo, hay muchísima fraternidad entre nosotros y hablamos bastante todo lo que tiene que ver con el embarazo, aunque no seamos pareja. Arroba Kai1309 me pregunta, ¿es planeado? Y quiero hacer aquí la diferencia entre planeado y deseado. Porque yo deseaba ser mamá desde que tengo memoria de que quiero ser mamá. Bueno, realmente cuando era adolescente no quería ser mamá, tenía pánico, pero luego sí quería. Entonces, deseado es deseado, planeado no es planeado. Nosotros jamás dijimos, para esa fecha queremos embarazarnos o empecemos a hacer todos los métodos para quedar embarazada, preñada. No. Entonces fue una sorpresa total, pero después de pensarlo bastante, yo ya sabía mi corazón en la voz interior que yo quería ser mamá. Arroba Hanna, mi Hanna hermosa. Besitos para ti, mamacita. Me pregunta, ¿puedo ser madrina a distancia? Obvio que yes. ¡Claro que yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Claro que yes! Arroba Estefany Rodríguez me hace una pregunta súper interesante, muchísimas gracias, me encantó. ¿Cuáles son esos mitos que desmentiste del embarazo estando embarazada? De hecho, se me acaba de ocurrir la grandiosa idea de hacer el videazo. Creo que voy a hacer un video completísimo hablando del tema. Pero, para empezar y responderla acá, todos los embarazos son diferentes. Todas las mujeres somos diferentes. Entonces, partiendo de esa idea, pues no hay tantos como mitos y no mitos. Porque lo que hayan vivido algunas mujeres, pues te lo cuentan desde su experiencia y con todo el amor del mundo. Hay mujeres que durante todo el embarazo tuvieron vómitos, náuseas, no soportaban la comida. Hay otras mujeres que no tuvieron ni un solo síntoma de náuseas y vómitos. Entonces, como todos los embarazos son diferentes, pues cada una lo vive desde su experiencia. Pero, uno de los mitos, por ejemplo, que desmentí es el hecho de montar bicicleta. Cuando tú tienes un embarazo de alto riesgo, no puedes montar bicicleta. Pero, si tu cuerpo anteriormente estaba acostumbrado a eso, que ese fue mi caso, sí puedes hacerlo. Y ya después de un tiempo, por ejemplo, en el último trimestre, pues no es recomendable. Y tampoco es tan fácil porque tienes una barrega gigante. Y hacerlo en la calle, pues es súper riesgoso realmente. Pero en los primeros meses tú puedes hacer muchas cosas. O sea, yo bailaba, yo salía. Entonces, ese es uno de los mitos que yo dije, wow. Cuando tú tienes un embarazo que no es riesgoso, todavía puedes hacer un montón de cosas. Arroa, MariaPay me pregunta. Juan MariaPay. ¿Qué cambios has tenido? Esta es otra grandiosa idea que me gustaría hacer completa un video de Instagram TV. Porque he tenido muchos cambios. Pero todos han sido más que todo físicos. Y los hormonales, que sí que me han dado súper duro. Pero lo que es físico, es su... La cadera gigante, los senos me duelen, crecieron así, la barriga. Dios mío, es que son tantas cosas. Algo que he visto mucho es que mi pelo está hermoso. Mi piel está hermosa. La voy a extrañar. ArroaSoft me pregunta. ¿Qué antojos has tenido? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Y, por ejemplo, yo no he tenido nada de antojos. Nada. Yo realmente soy una mujer súper antojada. O sea, yo todo el tiempo quiero comida. Quiero comer. Pero así esos antojos que te dicen. Dios mío, cómo se me hace de agua a la boca y necesito comerme eso ya. O qué es. O qué dicen que son las 3 de la mañana y me tengo que comer un mango biche a esa hora. Jamás, gorda. Jamás. No me pasó nada de eso. Pero sí tuve muchas náuseas. Entonces no soporté durante mi embarazo el caldo de pollo y el olor a pollo. Ningún tipo de pollo. Eso me producía un vómito tenaz. ArroaAntoniaFalla me pregunta. ¿Sabes el sexo del bebé? Y antes de saber, ¿qué querías que fuera? No tengo ni idea cuál es el sexo del bebé. Pero quiero y deseo y anhelo una mujer. Sin embargo, si es un niño va a ser muy bien recibido. Lo vamos a amar un montón. O sea, no importa el género. No importa. Yo quisiera que fuera una niña porque se me hace mucha ilusión poder tener una chica. Pero si no, no importa. El chico también es súper bienvenido. Igual, para mí lo más importante es que mi bebé esté sanito. ArroaTamara me pregunta. ¿Hay dolores como cólicos? Todos los embarazos son diferentes. Y seguramente van a haber mujeres que sí tengan ese tipo de dolores. En lo personal no he tenido ningún, ningún, ningún dolor. Pero te dicen constantemente en la EPS o en tu seguro o tu ginecops tetra o... ¿Me entiendes? Que por favor siempre digas cuando te duela algo o cuando tengas un sangrado raro o lo que sea. Porque nada en el embarazo es como... Ah, no pasa nada. Debe ser algo normal. No. Todo puede ser algo preocupante y relevante. Entonces, si llegas a tener unos dolores así súper intensos como los cólicos, ve de una a urgencias. Pero normalmente no deberías tener dolores. Mi Julieta, mamacita hermosa, te mando besitos así y un abrazo bien cachichurris, pachichurris, chichurris. Me pregunta, a ver, nombrecitos para el individuo que nacera. Bueno, si es una niña, quiero que se llame Eva o quiero que se llame Victoria. Victoria es el nombre que más así tengo clavado. Victoria. Vicky. Oh, Vicky. Tú eres tan Vicky. El solo estar contigo me provoca gastritis. Y sí, me provoca gastritis por el embarazo. ¿Entiendes? Y si es un niño, amo, amo, amo el nombre de Raúl porque mi abuelito se llamaba Raúl y para mí es un nombre precioso. Es un nombre que simboliza muchísimo para mi estado anímico. Entonces, quisiera que si es un niño se llamara Raúl Emilio. Arroba. Emily me pregunta, ¿tus gaticos notaron que estás embarazada? ¿Cambiaron de conducta? ¿No lo han notado? O creo que no lo han notado. Bueno, yo no sé. Es que los gatos son tan energéticos. Ellos lo sienten todo. Seguramente ellos ya lo saben. Mi gatito Pablu sí se comportó un poco más extraño conmigo. Pero no sé si será por eso. Tal vez sí. Igual, también tengo muy en cuenta que a ellos hay que hacerles una preparación para cuando venga el bebé. Porque, obviamente, ellos ya no van a ser el centro de atención. Y siempre lo han sido. Entonces, para ellos va a ser un cambio drástico. Y ya, amigos. Estas son todas las preguntas que voy a responder por el momento. Si quieren que responda más preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Voy a estar leyéndolos un montón. No olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. TikTok, por favor, amigos. Instagram, por favor, amigos. Suscribirse a mi canal de YouTube. Todo. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Chau.